Un anillo en el dedo es mi mujer No se sienten, vénganse Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido Una forma de amar, desconocida Una voz escondida es mi mujer Fiel silla dormida es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno Una forma de amar, desconocida Y así, la quiero Así, amor De cuerpo entero, la quiero Mujer Y así, la quiero Así, amor De cuerpo entero, la quiero Mujer Una tarde caliente Una noche de viento Es mi mujer Una lluvia constante Un te quiero distinto Una forma de amar Enamorada Enamorada Y así, la quiero Así, amor De cuerpo entero, la quiero Mujer Y así, la quiero Así, mujer Cada momento La quiero Tener Y así, amor Y así, amor Y así, amor Cerca cada momento Lo quiero Tener Y así, amor Y así, amor